Mi propósito es lograr que las políticas que trabajamos y que investigamos tengan impacto para poder reducir la pobreza y la hambruna en el mundo. Creo que hoy en día es importantísimo buscar políticas que sean basadas en evidencia científica, en análisis detallado y que realmente no solo queden en publicaciones y en libros, sino que logren tener un impacto para que el mundo mejore. Y creo que la universidad me dio una formación bastante sólida en el tema que conozco, que es economía, también en contabilidad de administración porque hice las tres carreras, que me ha ayudado mucho en el trabajo que he venido haciendo en los últimos 20 años. Entonces creo que esa base técnica que me dio la universidad y sobre todo la forma como veía a los profesores enfrentar las situaciones que estábamos viviendo. Yo estuve en la época de la hiperinflación en Perú, o sea, fue la época más interesante para un economista y tuve profesores excelentes en esa época que hoy día tienen cargos muy importantes, como Julio Delarde y muchos de otros profesores que realmente me expusieron a instrumentos y herramientas y a la flexibilidad mental para poder no ser dogmático y más bien buscar evidencia, ser innovador en las soluciones que queremos sacar adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.